Hola chicos, soy David. Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a hablar de las 8 razas que hay más arrugadas en el planeta Tierra. Así que si tú quieres quedarte hasta el final con nosotros para ver el ranking completo, no lo dudes, porque no os vamos a defraudar. Antes de todo, suscribiros y darle a la campanita para que os enteréis de todas las notificaciones de nuestro canal. Así que empezamos con la primera raza. En el número 8 tenemos el Voodoox francés. Es una raza pequeña la cual tiene las arrugas principalmente encima del hocico y en el cráneo. Normalmente cuando son cachorros las arrugas están más por todo el cuerpo, pero a medida que va creciendo se concentrarán principalmente en la cara. En el número 7 tenemos el Carlino o también llamado Puck. La arruga la tiene principalmente encima de la nariz. Cuando son cachorros son muy arrugados, pero cuando llegan a la edad adulta solamente se le queda en la frente y encima de la nariz las arrugas. En el número 6 tenemos el Basset Hound. Una raza la cual cuando son pequeñitos son súper arrugados y a medida que van creciendo sus arrugas se ponen mucho más grandes. Un fantástico compañero para cualquier familia. En el número 5 tenemos el Chow Chow. Un perro arrugado de cara principalmente en los ojos y en el hocico. A diferencia de los demás es un perro que necesita de peluquería. En el número 4 tenemos el Dogo de Burdeos. Un perro que tiene las arrugas principalmente en la frente. A diferencia de los anteriores es un perro mucho más grande y que necesita mucho espacio para hacer ejercicios cada día. En nuestro top 3 tenemos en tercera posición el Bulldog inglés. Una raza la cual es muy chata en la parte de encima del hocico y en el cráneo. También cuando son cachorros podéis ver que son muy arrugados en las patas y suelen ser más arrugados que cuando después pasan a la edad adulta. Un fiel compañero. En segunda posición tenemos el Shar-Pei. Una raza la cual tiene arrugas prácticamente en cada esquina de su cuerpo. Las arrugas se concentran principalmente en el cráneo, encima del hocico, en el pecho y en el lomo. Es un perro el cual creemos que tenía que estar en el top 3 de los perros más arrugados del mundo. Y en nuestro pódium número 1 está el Mastín Napolitano. Para nosotros es el perro más arrugado del planeta Tierra. Es un perro que tiene arrugas en cada esquina del cuerpo pero encima arrugas bien grandes. Es un perro de talla grande y para nosotros es el número 1 de los perros más arrugados del mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo de las 8 razas más arrugadas del mundo. Si no opináis igual quiero que dejéis vuestro comentario y digáis para vosotros cuáles son las razas más arrugadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!